Vamos a continuar a calcular la matriz inversa si es posible de esta matriz M entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera vamos a empezar con un intercambio de filas vamos a ubicar este 1 donde está este 3 pero eso está haciendo un intercambio de filas no solamente intercambiando las entradas entonces la fila 3 pasa a ser nuestra fila 1 nuestra fila 2 pues se queda queditica no le hacemos nada y nuestra fila 1 lo que era la fila 1 pasa a ser fila 3 ahora ahora vamos a lograr o vamos a hacer esto vamos a convertir este 2 en un 0 eso es a partir de la fila 2 con la operación menos 2 por fila 1 más fila 3 una fila 2 disculpen entonces nuestra primera fila queda quedita mientras que nuestra tercera fila también queda quedita la que se está modificando en la fila 2 entonces empezaríamos menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 que ese es el objetivo aquí menos 2 por menos 1 son 2 positivos más el menos 2 vuelve a quedar 0 menos 2 por 1 es menos 2 más el 3 queda un 1 eso va a ser muy importante guárdelo porque lo vamos a usar más adelante ahorita menos 2 por 0 0 más el 0 sigue siendo 0 menos 2 por 0 sigue siendo 0 más el 1 se convierte en 1 menos 2 por 1 son menos 2 más el 0 se queda menos 2 vamos a hacer un intercambio nuevamente de filas vamos a ubicar este 1 aquí eso nos va a ayudar bastante más adelante entonces fila 3 fila 2 intercambia con fila 3 recuerde que otras operaciones permitidas para hacer matriz inversa entonces la fila 2 en el paso anterior se convierte en la fila 3 y la fila 3 que está en el paso anterior se convierte en la fila 1 fila 2 perdón ahora vamos a lograr que este 3 se convierta en un 0 ¿cómo? es fila 2 la que vamos a modificar va a ser menos 3 por fila 1 más fila 2 entonces aquí fila 1 se queda aquí y fila 3 también la que modifica es fila 2 entonces sería menos 3 por 1 menos 3 más el 3 0 menos 3 por menos 1 3 positivo 3 más menos 2 queda 1 menos 3 por 1 menos 3 más el 5 queda menos 2 queda 2 perdón disculpen menos 3 por 0 0 más el 1 de aquí abajo 1 menos 3 por 0 0 más el 0 0 menos 3 por 1 perdón menos 3 más el 0 menos 3 menos 3 ahora vamos a hacer que este 2 se convierta en un 0 ¿cómo? eso es en la fila 2 también porque ya tenemos aquí un 1 que es lo importante vamos a tomar menos 2 por fila 3 y solo vamos a sumar a fila 2 entonces la fila 1 pues queda quedita todavía la fila 3 también porque la fila 3 es de apoyo y vamos a modificar la fila 2 entonces va a ser menos 2 por 0 0 más 0 0 menos 2 por 0 más 1 1 menos 2 por 1 2 más 2 son 0 menos 2 por 0 0 más 1 1 menos 2 por 1 1 más 0 menos 2 por 1 menos 2 perdón más 0 menos 2 menos 2 por menos 2 son 4 4 positivo 4 menos 3 queda 1 positivo entonces ya vamos dándole forma a nuestra matriz ahora vamos a colocar hacer este 0 que es la fila 1 sería menos 1 por fila 3 más la fila 1 entonces en la primera las últimas dos filas no hay ninguna modificación entonces ahí es donde vamos a trabajar ahí es donde vamos a trabajar es aquí en la fila 1 sería menos 1 por 0 0 más el 1 sigue siendo 1 menos 1 por 0 0 va a ser menos 1 aquí sigue siendo menos 1 menos 1 por 1 es menos 1 más el 1 se convierte en 0 vamos a volverlo aquí porque está con menos 1 por 0 0 más el 0 sigue siendo 0 menos 1 por 1 menos 1 más el 0 se convierte en menos 1 y finalmente menos 1 por menos 2 que son 2 positivos más el 1 se convierte en 3 ahora esto ya lo que queda es este menos 1 que eso va a ser también la fila 1 si hay que convertirlo en 0 esto es 1 por la fila 2 más la fila 3 entonces la operación de fila no modifica ni la fila 1 ni la fila 2 pero ni la fila 3 entonces esas las estoy copiando exactamente igual entonces ya van a ver entonces aquí seríamos menos 1 por 0 0 más 1 1 1 por 1 1 menos 1 0 1 por 0 0 más 0 0 1 por 1 1 más 0 1 1 por menos 2 menos 2 menos 3 menos 1 menos 3 1 por 2 son 2 1 por 1 perdón 1 y por más 3 son 4 finalmente logramos que aquí quede la identidad de tamaño 3 y aquí logramos que quede la inversa queda M entonces nuestra matriz inversa sería 1 menos 3 4 1 menos 2 1 y 0 1 menos 2 entonces si fue posible calcular la matriz inversa de la matriz original 6 6 7 7 8 8